ah ya estoy listo a la receta soy frank bienvenidos a leyenda z el día de hoy les traigo el evento de cómo pasé el red zone de cooler pero ahora con cada tipo diferente extreme ayer fue bueno no sé si ayer en el vídeo anterior fue que con cada tipo super y ahora fue con cada tiempo extreme muy parecido a como lo pasé en menos de ocho turnos pero pues obviamente metiendo ahí un par de personajes extra para que para que pudiera completar no de cada tipo ahora vamos a ver esto y les tengo un anuncio el final en septiembre si ve si mañana es octubre ya Uff, Teres, viene ahí Mucha defensa se fue al cielo Espero ¿Qué tanto aguanta después de Teres? ¿Qué tanto aguanta esto? Uy, no me interesa Ya, ya, ya Sí, 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 ya estamos cerca Barlott se le está rifando en sus buildings Y tiró a super ataque Barlott es lo máximo Nadie lo quiere ver Pero es un chingón Yo también tengo que Barlott Es que Barlott es la carta del canal de Leyenda Z Porque siempre que hacíamos summons A Alejandro y a mí Siempre nos salía por lo menos A uno de los dos un Barlott Ya como de, güey, ¿qué pasa con eso? Yo no tengo el rainbow, güey Igual Con links 10 full arries y todo Tengo frío ¿A cuántos estamos ahorita? Estamos a 15 con Rosa Después de 40 O sea, ahorita a 15, pues sí No manes, güey No manes, güey Sí, vale Eso En Madrid, Dani ¿Dónde es Madrid? No, por ti La semana pasada estábamos a 28, güey Bien Bien, vamos bien, ¿eh? Voy a hacer un item nomás Porque no quiero Cargarla y arriesgarme de una manera Súper inútil Están a 12 allá Órale Bien, vamos a ver En el cielo de la muerte como se le llama a un huracán Literalmente que hay nieve por una vez Es tendencia de noticias de Costa Rica ¡Búrale! ¡Mira! ¡Bierda! ¡Pinche planeta! ¡Pinche planeta está todo destruido por todos lados! Lleve donde no lleve Este... Hace calor donde no Hace fuego de frío Nieva donde no debería irme a llevar No, 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 es un pedo, güey Literalmente, sigue Bueno, dejar de ganar el superataque es ese, güey ¿Se vale? No, 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 no No me voy a arriesgar, esto se me hace bien, como se debe de hacer. Claro, sí, pero sí. Categoría 5 de piedras. 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 ¿Vale? Yo espero poderles traer una súper sorpresa. Ahora que vaya a México. Espero que sí. No les voy a decir qué. Pero espero que pueda traerles una mega turbo sorpresa. Y bueno muchachos, que estén muy bien. Cuídense mucho. Y recuerden, dejadme en los comentarios lo que gusten. Lo que quieran. Así. Mándenme besos si quieren. Si les gustó el vídeo. Denle like. Suscríbanse al canal. Comenten. Compartan. Prendan la campanita. Y recuerden chicos. Ahorren piedras. Adiós. Adiós. Adiós.